Gracias al super juradito del super talento. Ellos vuelven el próximo viernes para cerrar la temporada, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo viernes. Y mi amigo, ¿cuál es su nombre? Y tú cumples año, ¿cuántos años? Siete años. ¿Cuándo lo cumples hoy? No. ¿Y cuándo? El sábado. ¡Felicidades, mi amigo! Muy bien. ¡Tatín, dímelo! ¿Qué pasó? Mira aquí. está yo yo una modelo también para allá para que te vean dile el nombre a la bebé mira teléfono 787 de 3 13 17 14 un saludito a jason de partilla y a gaby gaby de ponte muy bien ahora vamos a saber qué perrito se gana los 200 dólares jv herreras el segmento favorito de los lovers el más laikeado mira todos están preciosos todos están preciosos pero entraron nuestros amigos en telemundopr.com y uno de ustedes sacó más puntuación el ganador de los 200 dólares del más laikeado lo es greca felicidades mira qué linda greca gracias por estar con nosotros gracias por traer a sus perritos dios los bendiga a todos y en este momento lo que todo el mundo está esperando señoras y señores ahí viene el sábelo todo esto se está acercando cada vez más y más a la gran final calmen buenas noches mi amor está todo bien todo chévere tenemos frío hoy estamos red de ahí estamos mejor muy bien wilmari estás estudiando si esto se pone fuerte así es ok vamos a comenzar rápido el sábelo todo en su casa conteste con su esposa con su esposo ve quién es el sábelo todo de la casa vamos rápido primera pregunta qué cantidad de células tiene una ameba a 1 b 3 a 1 y eso es correcto muy bien el público todo el mundo silencio si yo escucho la una contestación acá voy con la próxima pregunta y esa la la invalidamos próxima pregunta wilmari de qué país natal es el conductor del programa deportivo de hexatlón estados unidos erasmo provenza a méxico b venezuela b venezuela de venezuela eso es correcto wilmari pégate un poquito más el micrófono para escuchar aquí en el centro en qué año fue pekín sede de los juegos olímpicos a 2008 b 2010 a 2008 y eso es correcto próxima pregunta mi amiga carmen tiene 94 el próximo viernes este viernes 16 se va los 100 mil dólares se va el carro quién se lo va a llevar próxima pregunta en qué ciudad europea se encuentra la puerta de b alcalá a madrid b málaga a madrid y eso es correcto próxima pregunta mi amor próxima pregunta wilmari de qué nacionalidad era el escritor pablo neruda a mexicano b chileno b chileno y eso es correcto próxima pregunta mi amor en qué actual país queda la ciudad de waterloo lugar de la batalla donde fue derrotado napoleón a bélgica b amsterdam a bélgica y eso es correcto próxima pregunta en qué año se publicó la novela los tres bosqueteros a mil ochocientos cuarenta y cuatro b mil novecientos cuarenta y cuatro a mil ochocientos cuarenta y cuatro eso es correcto nosotros nos vemos el lunes dios lo bendiga todo la reina del sur público mano arriba puerto rico gana 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 diversión para el pueblo buenas noches dios lo bendiga todo paz alegría felicidad para puerto rico ay ay puerto rico gana gana puerto rico gana hey puerto rico gana puerto rico gana puerto rico gana dinero puerto rico gana si gracias